Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de 10 Post Professional, el número 22. Ya se han acabado las navidades, pero bueno, como os prometimos, vamos a hacer más podcast. Vamos a intentar llevar una regularidad semanal, porque hemos visto que el formato funciona, que os interesa, no sé si decir que os apasiona o no, pero bueno, ha tenido muy buena acogida y vamos a seguir con este formato, que ampliaremos también en redes sociales con las diferentes clases, cositas que se vienen para las nuevas formaciones, para los másteres, para los bootcamps, así que bueno, estad atentos que va a haber mucha información por parte de 10 Post Professional. Yo os traigo hoy un menú de cuatro cositas, ¿vale? Vamos a hablar de la absorción por parte de Overactive Media, de Movistar, Riders y de COI, porque eso tiene mucha chicha. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Kasi eSports, que hemos publicado también en el blog de eSports Profesional. Vamos a hablar también de algo que nos ha sorprendido muchísimo, por lo menos a mí personalmente, os lo tengo que reconocer, y es otro podcast, donde ha aparecido Willy Rex, que ha hecho una entrevista que más allá de la parte que, bueno, sí tenía que haber de salseo y demás, ha sido extremadamente interesante y os cuento algunas cositas que se ha dicho. Y vamos a terminar con Square Enix, que es una gran compañía, pero que no deja de generar polémica, tiene un problema de comunicación tremendo, por lo que luego comentaremos. El CEO ha dicho que van a ir a saco por el tema de inteligencia artificial, y eso no está mal, está bien, pero creo que a nivel de comunicación les falta un error, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con la noticia de, o a comentar, lo que supone la absorción por parte de Overactive Media, tanto de Movistar, Riders como de COI. Esto hay que decir que ese, no sé si le llamaban evento Fénix, o algo así como con el Fénix, como el resurgimiento y demás. Esto se venía a los que, como se suele decir vulgarmente, en los mentideros de los eSports, esto se estaba hablando muchísimo desde hace mucho tiempo, pero es verdad que los detalles no se sabían, y a pesar de que sabíamos que iba a ocurrir algo entre estas tres entidades, se suponía que iba a ser algo entre Mad Lions, Movistar Riders y COI. Es decir, que iba a ser algo, digamos, a nivel de tres empresas españolas, aunque es verdad que Mad Lions es una empresa canadiense, pero bueno, digamos, a nivel de tres clubes españoles, ¿no? Esto es un poco lo que se sabía. Y que, si recordáis, que hemos visto en los podcasts de estas navidades, tiene mucho sentido con esos trends que estábamos diciendo que se iban a dar en la parte de eSports a lo largo de 2024, y es que los clubs iban a tender a asociarse, porque sí, porque tocaba, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Pero lo que no sabíamos, y esto es un poco lo que ha sorprendido, es que como que la operación tiene mayor magnitud, ¿no? Porque no es realmente una asociación o algo que se vaya a llevar a cabo entre Mad Lions, COI y Movistar Riders para trabajar conjuntamente, sino que realmente es una compra, y es una compra por parte de los dueños de Mad Lions, de Overactive Media, de tal forma que Overactive Media, que ya poseía Mad Lions, recordad que lo compró, si no recuerdo mal, por el 2019 o por ahí, creo recordad, 2019, 2020, no me acuerdo. Ahora también compra Movistar Riders y compra COI, ¿vale? Esto ahora empieza a cobrar sentido, pues, algunos, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante, para empezar, porque, como decía alguno por ahí, ahora mismo Overactive Media es la compañía canadiense más española de la historia, porque realmente tiene a tres clubes que son españoles, ¿no? Todavía no están muy claras cómo van a ser las cosas a nivel de participación, a nivel puramente competitivo. Hay líos, es verdad que, por ejemplo, Movistar pasa a ser Movistar COI, Mad Lions pasa a ser Mad Lions COI, con lo cual la plaza de Mad Lions, digamos en la LEG, será Mad Lions COI, pero luego la plaza en España de Superliga, no sé si parece que va a ser la de Movistar COI. A nivel competitivo todavía quedan algunas cosas por discutir, pero yo no me querría hacer tan tanto en la parte competitiva, sino obviamente como en la parte de negocio, ¿no? De lo que supone esto. Es una operación que más o menos está valorada en unos 5 millones y pico, ¿vale? Es una operación, muy importante decirlo, que no está cerrada, porque literalmente lo que ha habido y lo que se ha hecho público y lo que se ha firmado es una carta de intenciones. Evidentemente, salvo sorpresa de última hora, pues esto va a salir. Y sobre todo es muy interesante ver un poco qué es lo que ocurre a nivel dirección y demás para que se vea un poco qué es lo que pretende la compañía, ¿no? Fijaros, es muy importante. Se compra todo COI. Cuando digo todo COI es que literalmente ya no hay ni las redes sociales propias de COI y demás, ¿vale? Se integran en el resto. Es decir, Ibai y Piqué venden todo, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y de hecho, no pasan a la estructura directiva, sino que realmente lo que va a tener es un contrato, va a ser un creador de contenido, Ibai, de todo este conglomerado que ahora es Everactive Media, ¿vale? Que de hecho, si os paráis a pensarlo, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque qué duda cabe que Ibai a nivel empresarial tiene una valía grande por todo lo que ha montado, pero yo creo que él no es con lo que disfruta. O sea, él no disfruta con la parte, por decirlo de alguna manera, empresarial. Él disfruta con la parte de contenidos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues le va a ir muy bien. Y además, yo creo que también esto era un poco, no sé, no sé qué tú habló, pero sí que se notaba. Si Ibai tenía que decidir entre COI y Porcinos, se iba a quedar con Porcinos, porque digamos que la Kings League es una cosa que no solamente que él ha creado desde cero, sino que además, y esto también es muy importante, los clubs como son los que montan la competición tienen poder de decisión. Él, en el caso de COI, no tiene absolutamente ningún poder de decisión, en el sentido de que las reglas y demás las pone rayo, tendrá poder de decisión en su club, ¿vale? Pero entre los rumores de que perdía dinero, de que tal y de que cual, él ha decidido, yo creo que no sin razón, decir, oye, mira, la parte que a mí me interesa gestionar como dueño es esta, porque aquí es donde yo tengo capacidad de decidir, que es una parte de la Kings League. En la parte de COI no tengo capacidad de decidir, el modelo lo decide Riot, yo cojo, vendo y me dedico a hacer contenido, que es lo que a mí me interesa. Con lo cual, me parece que es una solución bastante interesante y bastante coherente. En el caso de Movistar Raiders, es un poco diferente, porque en el caso de Movistar Raiders, sí que Fernando Piqué va a entrar en la parte de director de estrategia, creo que es, si no me equivoco, si me equivoco que me perdonen, pero sí que va a entrar en la parte directiva de todo lo que es Overactive Media, ¿vale? Con lo cual, bueno, oye, aquí estamos exportando talento desde España a Canadá. Primero exportamos personas como Jorge Snura, que era el director o el CEO de Mad Lions, ahora el CEO de Movistar Raiders, como es Fernando Piqué, pues se va, bueno, se va, va a estar aquí, pero que va a entrar dentro de la parte directiva de Overactive Media, que es un conglomerado gigantesco. Entonces, bueno, como veis, una tendencia muy actual, la de unirse los equipos. También pensad, por ejemplo, que Overactive Media, desde que salió de, desde que quitó su parte de Overwatch League, pues tenía que buscar otros recursos, y yo creo que ha acertado bastante. obviamente ha venido a España a buscar talento y a buscar gente que sepa hacer las cosas. Y luego, pues lo que son los pormenores, pues cada uno, como se suele decir, cada zapatero a tus zapatos, ¿no? Ibai a generar contenido y Fernando Piqué a generar estrategias, ¿vale? Así que, bueno, creo que es una acción muy importante para la industria de los e-sports. Primero, porque demuestra que en la industria de los e-sports en España se están haciendo las cosas muy bien. Segundo, porque demuestra que los e-sports en muchísimo menos están acabados, como decían. Es una muy buena noticia para comenzar el año y, bueno, pues ahí queda eso y yo creo que va a ser un tema bastante importante. Luego, el siguiente punto que os quería tratar es el tema del dilema de los clubes de e-sports. Hay un dilema, hablando precisamente de los clubes de e-sports, de Ibai, etcétera, etcétera, hay un dilema grande de los clubes de e-sports en qué se tienen que centrar. Y, de hecho, hubo un debate hace pocas fechas entre los dueños de la LCS, de los clubes de primera y los clubes de segunda, ya sabéis, la liga norteamericana de League of Legends, y había un poco de división de opiniones. Había quienes decían, esto es un club de e-sports, aquí venimos a competir y, por lo tanto, mi estrategia principal es la competición. Había quien decía, no te equivoques, la competición no es lo que te va a resultar y lo que te va a hacer rentable, va a ser la generación de contenido. Tienes que poner la parte competitiva al servicio de la parte de contenido. Y eran o son como dos tendencias claras, ¿no? Hasta ahora siempre ha ganado porque ha funcionado así el sector y lo hemos articulado de esta manera, el, no, no, tiene más peso la parte competitiva, perdón, la parte de contenido. Pero quizás a lo mejor haya alguien que diga, podemos llegar a hacer la parte competitiva rentable. ¿Cómo? No, no lo sabemos todavía. Pero parece ser que Kase y e-sports pues va a ser el primero en dar ese paso. ¿Por qué? Pues porque literalmente ha comenzado el año despidiendo a toda su plantilla de creadores de contenido. Es cierto que esto choca un poquito porque hace dos telediarios habían anunciado nuevos fichajes de creadores de contenidos y demás, pero parece ser que la decisión llega desde arriba, llega desde Casemiro, el futbolista, que es el dueño. Y quizás a lo mejor el que está más relacionado con el mundo del fútbol y entiende las mecánicas del deporte visualiza una estrategia en la cual la parte puramente competitiva es la que puede hacer sostenible al club. Que eso no significa ni mucho menos que no vaya a haber patrocinadores ni nada por el estilo. Simplemente pues que han decidido prescindir de la parte de creadores de contenido. Es verdad que duele, que a lo mejor, como suele pasar en estos casos, las formas no son las más correctas, porque de la noche a la mañana te encuentras sin trabajo, hay formas y formas, bueno, todo eso se puede entender y se puede empatizar con los creadores de contenido. Pero más allá de toda esa parte, lo que hay que mirar es, bueno, qué subyace sobre esto. Y eso es el modelo de negocio. ¿Que ese modelo de negocio pueda llegar a funcionar o no? Pues solamente el tiempo lo va a decir. De momento no ha habido un club, yo diría, que yo conozca, que haya hecho una apuesta tan decidida como esta por decir, nos quitamos toda la parte de contenido y vamos solamente a la parte competitiva. Pues no sé, tendrán que ver a lo mejor cómo funcionarán con los patrocinadores, tendrá que ver si lo que reciben de un patrocinador, quitando, digamos, permitidme la expresión entre comillas, lastre de personal y demás, o reducción del personal, hace que eso sea sostenible. En fin, no lo sé. A lo mejor tienen diferentes acuerdos, a lo mejor pueden monetizar de alguna manera a las audiencias, quién sabe, ¿no? Pero desde luego, es el primer club que yo veo que clarísimamente opta por un camino que yo ya no voy a decir ni que sea mejor ni peor, simplemente que lo que es verdad que ha demostrado la industria hasta ahora y por eso el resto ha ido por otro camino, es con la parte competitiva no logramos ser rentables, nos tenemos que ir a la parte de contenido. Y además se está viendo incluso en competiciones franquiciadas, donde por ejemplo un Riot Games te pone un estipendio, es decir, que estás ganando dinero o te está dando dinero en Publix, pero aún así no logras hacerlo rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí, más allá de unas acciones mejores o peores en cuanto a la comunicación de los despidos y demás, pues desearles suerte a Kase y sobre todo porque nos interesa ver si tienen alguna fórmula para hacer que esto, que este modelo basado únicamente en la sostenibilidad por la competición, pues se pueda llevar a cabo. Veremos, el tiempo lo dirá. Luego, os quería comentar también otra noticia que nos ha sorprendido muchísimo. Estas Navidades hemos estado pues revisando muchos podcasts, evidentemente, y nos hemos encontrado con un podcast francamente interesante. Se llama Sin Miedo al Éxito. Si tenéis la posibilidad de acercaros, nos estéis escuchando y queréis, bueno, pues eso, acercaros a ese podcast que está en YouTube, la verdad es que es francamente interesante. Hacen entrevistas a muchas personas, son entrevistas largas, este es un podcast que dura aproximadamente dos horas y media, ¿vale? Y en este caso entrevistan a Willyrex y no negaremos que un poco el gancho o el hook es la parte más de salseo de qué ha pasado con Grefg, sigo, no sigo, etcétera, etcétera. Los que sigáis un poquito esta parte pues me entenderéis. Pero lo que queríamos destacar es que, como se suele decir, que los árboles nos dejen ver el bosque, ¿no? Es decir, hay mucho más en esa entrevista. Yo creo que hay preguntas extremadamente interesantes que se le hacen a Willyrex y que hablan de cosas, o que él habla de cosas súper interesantes. De cómo es el tema de la generación de contenido en YouTube. Nos ha sorprendido muchísimo, no lo conocíamos, sabíamos que tenía negocios, pero no sabíamos ese nivel de emprendimiento de Willyrex, de yo he sido pionero en esto de la creación de contenido, me he ido encontrando con problemas a medida que me iban surgiendo y a medida que me iban surgiendo esos problemas, porque eran nuevos, porque nadie los tenía, porque lo que estaba haciendo era una cosa nueva, pues he ido creando empresas no solamente que pudiesen darme una solución, sino que pudiesen dar una solución a todos los que venían detrás, por ejemplo, pues las agencias de representación de youtubers, streamers, creadores de contenido, etcétera, etcétera. Habla mucho, por ejemplo, de lo que ocurre con las redes sociales, de los esclavos que son los creadores de contenido de las redes sociales y un factor y una frase que es clave en todo ese podcast, que las redes sociales no te pagan por tener suscriptores. Primero, los suscriptores no son tuyos, están en una red social. Segundo, no te pagan. Tienes que coger y trabajar para derivarlos a sitios o a sites o a modelos donde realmente que pueda monetizar al espectador o al espectador, al oyente, al usuario, eres tú, ¿vale? E hilando un poquito con eso, viene toda la parte de Web3, de por qué se metió en Web3, de la descentralización, del blockchain, de los NFTs, de cómo se le criticó por el tema de los NFTs, pero el tío ha sido un faro de luz bastante importante para mucha gente. Entonces, bueno, simplemente comentaros que nos sorprendió mucho porque nos esperábamos a lo mejor por el hook que ya os digo que tenía en el programa o algo mucho más de salseo, pero no, es un podcast extremadamente profesional, de eso se tiene que hablar porque hay que hablarlo, porque al final es historia como digamos viva de la creación de contenido, pero que se centra mucho más en lo que es la figura de Willyrex, en cómo ha actuado, cómo ha evolucionado, cómo fue, entre comillas, uno de los padres de YouTube, de los creadores de contenido, de esa rama emprendedora que tiene que nos ha fascinado y de muchas perlitas que ha soltado como por ejemplo el tema del Web3, de los NFTs, de las redes sociales y demás. De verdad, es un podcast que yo creo que aprenderéis un montón y que os va a sorprender muchísimo. Si no conocíais la figura de Willyrex, más allá de lo que puede conocer cualquiera, que es como youtuber muy famoso, etcétera, ahora una polémica de los NFTs, tal cual, bueno, pues echarle un vistazo porque creo que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena entender esta figura y los consejos que da. Sobre todo porque, a ver, esto voy a decir que no se me enfaden los youtubers, pero que normalmente muchas veces se suele pensar que los youtubers, mucha creación de contenido, pero que luego a nivel de negocio y demás, pues eso, que me lo lleve a una agencia porque yo nada de nada, ¿no? Bueno, pues no tiene por qué ser así y desde luego en el caso de Willyrex es un tío que tiene la cabeza muy, 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 muy bien amueblada. Aparte de generar contenido es un tío que yo creo que si no hubiese generado contenido habría montado negocios por otro lado porque se le ve las ganas y que es un tío inteligente. Y bueno, y ya por último pues vamos a hablar de Square Enix y de su CEO, ¿vale? Ya sabéis que venimos comentando en muchos programas de estas navidades el tema de la inteligencia artificial. Os voy a colar una coletilla. El 11 de marzo comenzamos nuestro bootcamp en inteligencia artificial para gaming y para eSports. Va a estar francamente interesante. Estamos viendo unas cosas a la hora de preparar el temario que vais a flipar, pero bueno. Pero volvamos con Square Enix. A ver, esto es algo que es que ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Pero muchas veces el fallo de las compañías no está en que tengan que utilizar la tecnología que es que es más que evidente que la van a utilizar. Yo hace muy poquito hacía un taller para Madrid in Game que era un monográfico de Final Fantasy y de cómo Final Fantasy era una franquicia de Square Enix que había ido pasando por absolutamente todos los modelos de negocio existentes en el mundo gaming. Que si págame un juego por 60 euros, que si un modelo free to play, que si un modelo de suscripción a un MMO, que si ahora saco NFTs, hablaba de cómo han creado una división específica de inteligencia artificial, que es que ya hay una división específica dentro de Square Enix de inteligencia artificial. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Pues está fenomenal. Es que las compañías no pueden dejar de mirar a la parte tecnológica. Es imposible, ¿vale? Y nos guste más o nos guste menos con mayor nivel de crudeza o menor o con mayor nivel de... no sé, de quitar puestos de trabajo menos, vamos a hablar en claro, pero es una tecnología que está ahí sí o sí, ¿vale? Es que es impepirable. Entonces, es como si nos ponemos hace, no sé, 40 años y decimos, no, es que no quiero internet. Bueno, es que te va a dar igual. Lo vas a acabar utilizando y ahora mismo todo el mundo está utilizando internet. Pues esto es exactamente lo mismo y las compañías van a utilizarlo. Ahora bien, repito, como decía, por ejemplo, en uno de los podcast de la semana pasada con el caso de Microsoft, una cosa es que lo utilices y otra cosa es que a nivel comunicación seas lo suficientemente inteligente como para saber qué decir y qué no. ¿Tienes que utilizar la inteligencia artificial? Sí. ¿Tienes que utilizar Web3? Por supuesto que sí, Blockchain. ¿Es conveniente que salgas en un medio de comunicación diciendo que vas a apostar todo a la inteligencia artificial y a la Web3 cuando estamos en un periodo en el que la gente todavía lo tiene muy débil, no tiene asimilados los conceptos y que lo único que entiende de la inteligencia artificial es que no es así? ¿Que va a quitar puestos de trabajo? Pues no, no puedes hacer eso porque tienes que saber en qué mundo vives y una cosa es lo que haga la compañía a nivel interno y otra cosa es cómo lo comuniques hacia afuera. Si hacia afuera, ahora mismo hay una versión grande en la industria del gaming de los dobladores, en la industria del cine, etcétera, etcétera, por el tema de la inteligencia artificial pues hasta que todo esto se clarifique un poco o se asienta en las aguas lo que no puedes llegar tú es hacer unas declaraciones públicas y echar más leña al fuego porque lo único que vas a hacer no vas a conseguir absolutamente nada y lo único que vas a hacer es que tus usuarios, tus clientes que al final son los que realmente te van a dar dinero por tus videojuegos o por tus productos pues se pongan en contra de ti y entonces es poco inteligente. Repito, no es falta de inteligencia utilizar la inteligencia artificial, es el saber cómo comunicar cada una de las cosas en cada caso. Con el tema de los NFTs que le ha funcionado fenomenal porque también hablamos en los podcasts de Navidad del tema de simbiogénesis, pero con el tema de los NFTs hicieron lo mismo, es decir, vendemos no sé cuántas IPs, entre ellas por ejemplo un Tomb Raider ni más ni menos y al día siguiente decimos que es que necesitamos financiación para hacer todo esto de los NFTs que queremos hacer. Cuando estabas en pleno auge de la controversia de los NFTs, pues no es inteligente a nivel de comunicación, ¿vale? Me río porque, ostras, hay cosas que a lo mejor es verdad que vistas desde el punto de vista externo pues son muy fáciles, pero yo creo que era muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, que cuidado con la comunicación, la comunicación es absolutamente fundamental, por ejemplo, lo que decíamos del tema de cash y sports, pues al final, ¿cómo se comunican las cosas? Las formas, gracias a Dios, y eso no lo va a cambiar una inteligencia artificial, las formas siguen siendo muy importantes en este mundo y en las relaciones profesionales, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues toma de ejemplo y no hagáis lo que suelen hacer muchas de las grandes compañías a nivel de comunicación, ¿vale? Y nada más, por mi parte, creo que, creo que, bueno, que ha quedado un podcast interesante, si queréis tener más conocimiento, oye, escribidnos en eSports Profesional, permitidme que os eche aquí un poco el anzuelo y os diga que paséis por la web, que medéis los cursos de formación que tenemos, comenzamos dentro de muy poquito el 11 de marzo ese bootcamp en inteligencia artificial para RIMIN y para eSports, el 1 de abril ya está, bueno, no está la vuelta a la esquina, acabamos de empezar, pero ir echándole un ojo a ese máster en gestión de eSports que tenemos, que vamos ya por la décimo tercera edición, así que, bueno, nada más, que disfrutéis muchísimo de los eSports y de todo y que si todo sale bien, pues nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un saludo y hasta luego.